¿Qué es Pingu? Por dos cosas, más o menos, ¿no? O sea, obviamente era una serie de animación para niños, ¿no? Donde unos pingüinitos vivían sus aventuras y sus historias, ¿no? Estaba la familia del protagonista, ¿no? La familia de Pingu, bueno, la madre Pingu, el papá de Pingu, más tarde, más adelante, ¿no? La hermanita pequeña de Pingu. Bueno, básicamente el protagonista era Pingu, el pingüinito, y también su mejor amigo que era una foquita, ¿no? Y bueno, un producto para niños que básicamente entretenía a los peques al volver de casa, ¿no? Como muchas otras series, pero tenía varias virtudes, ¿no? Y es que además la mayoría de episodios eran de muy corta duración, súper lineales, fáciles de seguir, pero radicaba en tener dos virtudes muy grandes estas series. Bueno, las sigue teniendo, ¿no? Y es que, para empezar, la técnica de animación. Es una serie hecha con stop motion, ¿no? Climb motion, ¿no? Es decir, con plastilina, figuritas de plastilina. Y para la época en la que fue hecha, tiene una calidad de animación muy adelantada su época en algunos aspectos. O sea, si os fijáis, parece mentira que sea de mediados de los 80. En algunas cosas, es de aplaudir el esmero que pusieron los animadores y los creadores para crear las figuritas. Bueno, como todas las técnicas de stop motion, requieren mucho trabajo, se tiraban muchas horas detrás para hacer esto. Y el resultado era más que precioso, ¿no? Con el color y todo, ¿no? Y eso que radicaba en que la mayoría de escenarios, pues obviamente, como son pingüinos ahí que viven en el polo sur, pues está todo blanco o el negro de los pingüinos y pocos colores más. Y los poquitos personajes que tenían no lo hacían de puta madre. O sea, eso es lo primero. Y segundo, que probablemente sea lo que más llame la atención, si veis la serie, si no la habéis visto nunca, es el lenguaje. De hecho, la ausencia de lenguaje. Es decir, Pinguo es una serie de lenguaje universal básicamente porque no hablan ningún idioma. La serie es suiza. Y veo que España, a todos los países, no necesito doblaje. Porque los pingüinitos y todos los animales no hablaban ningún idioma. Hacían ruiditos. Se inventaron un idioma los creadores de la serie. Pero con las formas que les hacían mover los morros o el lenguaje corporal de los seres, ya se daba a entender todo perfectamente. O sea, es maravilloso, ¿no? La Universidad del Lenguaje Gestual, ¿no? Lo fácil que es de entender por todo el mundo, sea donde sea. O sea, esta peli... Esta... ¡Joder! Esta serie se la puedes enseñar a gente de Estados Unidos. De Colombia, de Bangladesh, de Rusia, de China... Y lo entenderán perfectamente igual. O sea, es un humor que, bueno, además es para niños y no tan niños. O sea, incluso viendo algunos capítulos que me ha dado por revisionar ahora para preparar la review, siguen teniendo gracia. Son sencillitos, son entrañables, son muy bonitos, ¿no? O sea, no solo como producto de entretenimiento, ¿no? Para que los peques pasen el rato, sino también para que abran su mente, ¿no? La verdad es que... No voy a decir que tiene un gran contenido intelectual, obviamente. Pero la verdad es que en su sencillez radica su virtud y te enseña con poquisísimos elementos. Puedes crear algo tan grande como los de Bingo, porque estuvo años y años y años y en emisión. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, los 90, principios de la década de los 2000 todavía, la seguían pasando aquí en la televisión Antónoma de Cataluña. Y a mí me encantaba, ¿no? No necesitaba seguir una historia, una linealidad, porque apenas la había. Básicamente cada episodio era una historia aislada de otras. Y bueno, la sencillez de la animación, los momentitos... Nada, es una serie entrañable para pasar el rato, ideal para los niños pequeños. Olvídate de elecciones morales, de que sin ejemplos de la vida... Nada, son los pingüinitos hablando en su idioma y haciendo sus cositas. Sé que parece raso, ¿no? Como que no te cuenta nada, pero oye, no todo es comerse el coco y romperse las neuronas. También hay que entretenerse, ¿no? Con el cine. Pues eso, es básicamente lo que es Pingo. Una serie muy recomendable para los pequeños. Bueno, no tan pequeños, si queréis pasar un ratito, probablemente simplemente os sacará del aburrimiento y os distraerá un ratito, que siempre ha sido, ¿no? En realidad, la finalidad de este tipo de productos. Así que obviamente, yo recomiendo encarecidamente Pingo a todos aquellos que quieran pasar un rato o que se lo quieran poner a los más pequeños. Gracias. Un tremendo recuerdo de la infancia. Gracias.